Hola Tidibelivers, hoy tos charras cuchetes porque soy en un museo, en un museo paleontologico de Dinópolis de Teruel y soy viviendo pues esta colección que tienen aquí de trilobites, porque yo de chico ron siempre tenia un libro, una enciclopedia, que vieba muchas cosas, como en todas las enciclopedias y esas, y vieba una pachina, bueno una pachina, un capítulo que era sobre dinosaurios y sobre los bichos de famuito y mucho tiempo y me encantaban los trilobites y estoy pleno de trilobites a trompicuesco, a patacadas, a embute, y bueno pues aquí viejos chicos, ron, grans, por asti, vian monites, vian de todo, vian también, pues para la chen que se llamas de cosas espectaculares, pues vian unos fósiles gigantes que son dos arallas de bichos que iban por la mar, por la agua y que son también impresionantes y además pues para asti, para el de fuera, vi a lo críos, y para que se lo pasen bien, que todos lo pasan, es de vitibomba, y muy todos parabéns a toda la chen que lle traballando aquí, porque esto lle una maravilla, para la chen que como yo, que creixió, admirando todo esto, que tiene millones de años, y esto lle una pasada, y una cholla, que podamos villar como vivivan los bichos de fa de millones de años, bueno, pues está toda la chen que lo fa posible, os míos parabéns, a mi enhorabuena, porque de verdad, soy pasando un día de vitibomba, venga, te de believers, que vaiga bueno, y ven esto, está un museo para en todos los chicos, de Teruel, de Dinópolis, que lle, muy, muy, muy bien, enhorabuena, venga bueno, te de believers.